El muchacho de la barba Pero no es que sea calmado, es un hombre reservado Que con unas 5 o 7 pulgaras para del chavo Como una pantera siempre anda de negro Y vida con su portilla, su cachucha siempre arranca de la mirada Maneja muy bien la sapa, la misma corta sonar El compás amo el fuente, es el muchacho de la barba Cataloga más allá de una mirada El orgullo va creciendo y sus instintos se apaciguan con las balas Así es el guardaespaldas, el muchacho de la barba De Jesús María y Padrino, un león gordo lo respalda Queda la orden con el Mayito Zambana Me ocupa y ya sabe que en caliente agua equivo con el trancas Tenemos muchas hazañas, ahora las tenemos varias Muriakron sigue rifando y Don Mayo es el que manda Soy el hijo del famoso Chico Fuentes Yo con la misma línea y un abrazo con cariño pa' mi madre La basura fue mi padre, bueno pa' jugar a villar Los recuerdos de la vida que comenta la humildad Aunque el viejo se encuentra encerrado Ya descuida a los hijos, desde adentro nos manda un recado Cuidemos bien al chavo, los emprendemos hermanos Porque ya no es como antes y las cosas han cambiado Hay apoyo, hay respaldo, hay palabra Los dos pa' el equipo, pa' el papío y pa' toda la plebada Con el chaval o quemado, gracias por esa confianza Que le tirase a buen fuente, es el muchacho de la barba Por ahí conocimos al muchacho de la barba Esto dice esteIF Sunday que me gusta Un poco de enfocada Desde la barba Otra tabla Para at 스�社 parte No? De nada Ok, comencemos Aún sigo viviendo con la esperanza De que tú me quieras Aún sigo viviendo con la esperanza De que seas mía Sé que no soy yo dueño de tus ojos Yo quisiera probar el dulce sabor de tus labios rojos Todas las mañanas cuando empieza el día Tú estás en mi mente Cuando con las noches no puedo evitar O te recuerde En mi corazón Dueño de tus ojos Yo quisiera probar el dulce sabor de tus labios rojos Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser dueño de ti Hacer que me quieras Que me ames Que me extrañes Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser dueño de ti Sé que me quieras Como yo Te quiero a ti Todas las mañanas Cuando tú estás en tu corazón Cuando tú estás en mi mente Cuando tú estás en mi mente Cuando por las noches no puedo evitar No te recuerdes No te recuerdes En mi corazón Dueño de tus ojos Yo quisiera probar el dulce sabor de tus labios rojos Yo quisiera entrar en tu corazón Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser dueño de ti Hacer que me quieras Que me ames Que me extrañes Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser dueño de ti Seré que me quieras Como yo Te quiero a ti Por ahí comprasimos Vamos a ver un correcito de la lista por ahí se llame la Torroca Fueron momentos de terror Mi cuerpo de plomo se llenó Hubo pánico en esa mala acción Atacarte yo no sé quién los mandó Pero el lindo Roca sé que se salvó No sé si no le toca O fue porque se arrastraba Ya no más recuerdos quedan de aquel día Seis cicatrices de ese no la libraría Me la paso en culichito del día Y disfruto lo que gano día a día Hace tiempo que paso el atentado Mi escuadra siempre va a decir ¿A qué me va a ser hermano? No soy malo, la gente ya me ha visto Soy amigo y siempre les doy por el lado Como Tartiloño, Luzo y Maracopa En la bola me pusieron en dos rocas Estoy con él y siempre me da la mano Es el hijo del perro En los táperes pintados Trabajando a mi profa de arte Soy novito novia como hay que buscarle El dinero sé que no es todo en la vida Pero vieran que con él se hace un desmadre Tengo un compañero, es muy arreado Yo le digo el idioma y nunca me dejaba Los lugares que vive con ti yo, amigo Seren a los mares y los negros fuego Pero al menos que sean puros camaradas Cuando por lo que eres tengo que cuidar la espalda Hasta ahorita al parecer no hay enemigos No me han gustado las broncas porque no soy conflictivo Tengo ganas de jugar a la baraja A un casino aquí traigo una lana Mejorgar y confiar me entretienen A veces se gana y a veces se pierde A todo esto se le agrega un ingrediente Es el whiskyto en las rocas Allá nos vemos pendiente Pero ahí quedamos en Lector Rocas de Luz ¡Ánimo! ¿Cómo estás Javier? Aquí todo al cien Me gusta escucharte, espero que seas bien Quédense la raza, allá en tu lugar Lo que te pregunte, no volverás ¿Te acuerdas de aquel potrillo español? De Buenos Palvaire salió un caballón Como extraño en baño y el olor a hierba Por vivir en el campo con las estrellas Los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas lágrimas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Tus tiempos malos ya pasaron Soy javier y regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo canas y no las tengo corriendo La iguana de chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro de este año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se lo dice Javiercito Javier Torres del Océano Javier Torres del Océano Javier Torres del Océano Javier Torres del Océano Dos días donde caminaba entre las veredas Con mis armas lágrimas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Dos tiempos malos ya pasaron Soy javier y regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo canas y no las tengo por viejo La iguana de chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro de este año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se lo dice Javiercito Javier Torres del Océano Javier Torres del Océano Javier Torres del Océano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!